Ahora tenemos... Andrés. Gina, tenemos una llamada, por favor. ¡No tenemos un emoji de un violín! ¿Es Andrés, acaso? ¿Quién nos llama? Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mira, es Andrés. Es tu tocayo. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Señoritas, buenas noches, Chiva. Hola. Buenas noches. Primero que todo, yo te tendría que sacar la tarjeta roja a Chiva, porque mañana no va a jugar la selección. Sí, es el viernes. Es el viernes. Bueno, pues, no me acuerdo qué es el viernes. Entiéndeme, brother. Y yo quiero resaltar el trabajo que han hecho mis rayos del Necaxa. ¡Grandes! La verdad, no se habla mucho de Guillermo Vázquez y del trabajo que han hecho en la inteligencia deportiva, pero la verdad, ha hecho un trabajo sorprendente y por eso están como líderes generales y aguas, porque si avanzan después de cuartos de finales, puede ser un equipo competitivo. Andrés, ¿cuál crees que haya sido la base del éxito de este equipo? Fíjate que Guillermo Vázquez, a pesar de que los reflectores no lo ubican mucho en el surdo mexicano, ha sabido mantener muy bien el plantel unido y sabe reconocer las cualidades inmediatamente. Entonces, yo creo que la asociación de cada línea por parte de Guillermo Vázquez ha sido fundamental y eso no lo reconocemos muchas veces. Estamos hablando de las chivas, estamos hablando de Rayados, de Tigres y de Necaxa, no, que es líder general. Pero, ¿a poco necesitan que hablemos de ustedes? Miren, ¿dónde están? Ustedes negocijen. Yo agregaría, yo agregaría... Desde el liderato. Andrés, yo agregaría la ingeniería que tienen para traer súper buenos refuerzos siempre, ¿no? Y otras estaban haciendo la broma, unos comentaristas, de que Necaxa está de... Vas a ir a Sudamérica, tres jugadores, sí, porque ahí trae algo, no sé, es que necesito un medio, un... Pues sí, pero así los dejan ir. Muy buenos visores. Pero así los dejan ir también, mucho, todo el tiempo. Es un negocio, esa es la otra parte del negocio, pero trae muy buenos refuerzos y Memo Vázquez trabaja muy bien, creo que son esas dos cosas, ¿no? Sí, pero aquí nos hemos dado cuenta que el proyecto de la familia Tinajero es sacar buenos jugadores, venderlos, mantener su plantel. Entonces, no de retener a los jugadores, porque si no, no podrían... Oye, Andrés, no les costaría, no se le haría rentado. ¿Cómo va a quedar el tricolor contra Bermuda y Panamá? Dame marcadores, marcadores. Claro, aquí es para comprometernos. México le gana a Bermuda 7 por 1. ¡Ah, caray! 7-1, ¿qué hay contra Panamá? Sí, contra Panamá, igual se van a tener los tres puntos, pero un poco más cerrado por el nivel que trae Panamá. Oye, yo te quiero preguntar, ¿cuántos goles le van a meter los rayos a las huilas de la América? No, ahí cuidadito, Andrés, tampoco ahí no te emociones tanto, Andrés, por favor. Trata de ser objetivo para que se apalanque. Pues mira, si hubiéramos jugado el próximo fin de semana, ya que estamos hablando de goleadas y que se comieron 5 del piso azul, No, no lo digas, no. Podríamos meter 7. ¡No, no, no! ¡Correcto, pero, pero! ¡7! ¡7! ¡Púrselo! ¡Púrselo! Porque se van a estar recuperando, entonces, vamos a quedar dos goles. ¡Amarilla! ¡Bien, bien, bien, bien! No, no, lo voy a expulsar. ¡No, a la calle, por favor! No, ¿por qué lo voy a expulsar? ¿Cómo 7 goles? Se van a expulsar. ¡Saludos! En primer lugar es una minoría, ¿no? Porque son muy poco los del Necaxa, por un lado, son americanistas, ¿no? Quiero cesar la oportunidad de decir que ese equipo le podría meter 7 a las milas. ¿Lo voy a expulsar por eso? ¿Por qué? Ya les dije que no todos los árbitros, no todos, la neta, le vamos a la América. Pero bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Será? ¡Para no, para no!